Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio eres tú bendito Jehová En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré Gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén Bueno, Dios les bendiga, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes Bueno, esta es la canción Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Una canción que es 100% verdadera, es verídica, es una canción muy, muy, muy real Y está en sol mayor Bendito sea Jehová la roca, nos quedamos ahí Por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio eres tú Do mayor bendito ¿Por qué hago así y no hago así? Porque me va a quedar de esta manera más fácil para volver a hacer el re siete Cuando hablas Tu bendito Jehová Sol mayor Tu palabra esperaré Y mi confianza Sol séptimo o sol siete En ti pondré Otra vez do mayor Gloria, gloria, oh aleluya, sol mayor Amén, 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 amén La menor Amén Esto es re siete Amén Amén